¡No! ¡Alto! ¡Eres pura mamada! ¿Por qué coloreas mi pene? ¡Qué mierda! De hecho, es una banana. Una especie sumamente rara. Se ve muy osa para mí. Significa que ha elegido tu chuta para su ritual de anidaje. Ya pasó mucho desde que hicimos una mamada. Orden para... ¡Sass! ¿Deis querrás decir sos? No, dice osas. Si no, si no, si no. Termino de atornillarlo y queda listo mi Wii. Suena Eggman luego del Megaer. Hola, ¿qué hace? Suena Eggman luego del Megaer. Por decreto de la coalición de mamadas. Son Amy. ¡Exitante! Capar. Justo eso vamos a hacer. Apenas esos tortolitos terminen de cortarse. No sabes, son muy similares a Crusty. Ahora solo quiero quemar este basurero. Robot. ¡Papacá! 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 Y yo, Georgie, soy Pennywise. Sí... Todos flotan. Guerras nocturnas, Sass. ¿Este es un puto? ¡Sí! ¡Mooooooor! ¡Sass! ¡Cállate! ¡Soquete! ¡Esto no eres tú! ¡Este sujeto es hot y saludable! ¡Y aún tiene una chichi en los ojos! ¡Aaah! ¡Necesito pito! ¡Muevan ser matadores! ¡Bien! ¡Ahora sí lo pito! ¡El último show antes de energía! Me encanta el Fornite, lo juego todo el día. Esto no es Minecraft, me encanta que bueno. Lo juega mi padre, lo juega mi abuelo. Tiene 81 pero es muy bueno. Sin team, yeah. Player pro gana sin acañezcar. Para ganar hay que entrenar. Ser el último en pie pa' triunfar. No es mine. No es mine. Igual puedes construir, yeah. Igual puedes picar, yeah. Igual puedes bebear, yeah. Igual puedes construir, yeah. Igual puedes bicar, yeah. Igual puedes bebear, yeah. Igual puedes bebear, yeah. yw Gracias por ver el video.